La Nación de Declaración de Bien de Interés Cultural del Submarino Operal, formulada por doña Elena Ruiz Valderas, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción y en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. Gracias, señora presidenta, miembros de la mesa, buenos días, consejera de Cultura, señorías. Quiero saludar también a las personas que nos acompañan entre el público y que están sumamente implicadas con esta moción. También a los medios de comunicación, especialmente a José Manuel Puebla, por su complicidad a través del humor gráfico. Comparezco en esta Cámara con una moción para impulsar la declaración de BIC del Submarino Operal como pieza excepcional e individualizada del patrimonio histórico y cultural español. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Popular que me haya dado la oportunidad de defenderla, pues considero que es de gran interés para nuestra ciudad, para nuestra región y para nuestro país. El reconocimiento, precisamente, a uno de los inventos más importantes que ha aportado España a la historia de la ciencia de ese periodo. Y espero, y sé que voy a tener el respaldo de la Cámara. Hace dos años se celebró el 125 aniversario de la votadura de uno de los mayores ingenios tecnológicos que España dio al mundo, gracias al talento, a la aplicación de nuevas tecnologías y al carácter emprendedor de Isaac Peral. Isaac Peral consiguió el primer submarino de propulsión eléctrica capaz de lanzar torpedos. En definitiva, consiguió uno de los anhelos del hombre, la navegación submarina. Fue el primer submarino en realizar la inmersión, seguir un rumbo fijado y lanzar torpedos. Peral hizo realidad uno de los sueños que Julio Verne había plasmado en su novela «Mil leguas de viaje submarino» publicado unos años antes. El submarino fue botado el 8 de septiembre de 1888, medía 22 metros de eslora, 2 metros 76 de puntal, 2,87 de manga y desplazaba 77 toneladas en superficie y 85 en inmersión. Navegó por propulsión gracias a los dos motores eléctricos que instaló pedal y además incorporó un tubo lanzado por torpedos, periscopio, un sofisticado aparato de profundidades que permitía al submarino navegar en inversión hacia el rumbo prefijado. El día de la botadura del submarino hubo una enorme expectación, lo recoge todo el diario de Cádiz. Tanto las maniobras iniciales como las pruebas sucesivas fueron un éxito y se pudo verificar que el submarino podía navegar con destino, rumbo y cotas prefijadas. Además, demostró que podía atacar sin ser visto a cualquier buque en superficie. También la Comisión Técnica de la época avaló el éxito de las pruebas. Sin embargo, finalmente las autoridades del momento desecharon el proyecto para mayor frustración de Peral y fueron no solo de Peral, sino de muchísimos ciudadanos y científicos de la época. Los motivos hoy incomprensibles apuntan algunos investigadores incluso hacia una conspiración. A ello se suma el absurdo arresto de Peral en 1889, cuando viajó a la Exposición Universal de París, para observar, claro, está de primera mano todos los avances tecnológicos. Peral tenía permiso del capitán general de Cádiz, pero no del ministro de Marina, de forma que a la vuelta fue arrestado. La noticia que llegó a Cartagena motivó que un grupo de vecinos de los Molinos de Rivera, para apoyarlo desde su ciudad natal, pusieran el nombre del barrio Peral y el nombre de las calles de ese barrio dedicados a Peral y a los compañeros de dotación. Hoy todavía pervive en el barrio y, por tanto, en la memoria, la calle Moya, Curels, García Gutiérrez, Mercader, entre otros. Y, por supuesto, el invento, calle Submarino, además de existir una plaza también con el nombre de su mujer, la plaza Carmen de Peral. Volviendo a Peral, a su frustración de tener que abandonar el proyecto anulado por la Armada a finales de 1890, se unió el arresto y la orden del desguace del Submarino, que quedó arrumbado en el arsenal de la Carraca. Todo eso llevó a Peral a licenciarse de la Marina el 5 de noviembre de 1891. En su vida civil siguió trabajando, fundó empresas dedicadas a instalar el alumbrado público en ciudades y patentó un ascensor eléctrico. Peral se trasladó a Berlín para ser operado de cáncer y murió allí el 22 de mayo de 1895. Sus restos fueron trasladados a Madrid, donde fueron recibidos con cierta frialdad por las autoridades, pero no por los ciudadanos y amigos. Peral siempre tuvo un gran prestigio, un apoyo popular, que, claro, significó una envidia importante. Algunos temieron que los restos de Peral acabaran en una fosa común y ello provocó que Manuel Dorda y Mesa, propietario del periódico local de Cartagena, El Porvenir, iniciara en 1909 una campaña de presa solicitando que su ciudad natal ofreciera una digna sepultura al inventor. El ayuntamiento cursó la solicitud y, con permiso de la familia Peral, que siempre reconoció el apoyo de la ciudad de Cartagena al inventor, el 11 de noviembre de 1911 llegaron los restos de Isaac Peral, que fueron recibidos con honores y llevados al cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena, donde poco tiempo después se levantó un precioso monumento a su memoria, diseñado por Víctor Bertri y decorado por el Moya Queterer, y que hoy constituye, además, una de las joyas de nuestro cementerio. Pero Cartagena, su ciudad natal, no solo reclamó sus restos mortales, sino también los del submarino Peral. En 1914, el alcalde de Cartagena, Miguel Tobal, pidió al Gobierno que el submarino fuera conservado y se enviara a la ciudad, evitando así que se cumpliera una real orden para desguazarlo. Tardó un tiempo, pero por fin, el 27 de noviembre de 1929, el submarino llegó al arsenal de Cartagena y, desde luego, en esta toma de decisiones fue fundamental la insistencia de Pedro Mercader, que había trabajado con Peral en la dotación, capitán general del Departamento Marítimo de Cartagena en esos momentos, y que hizo ver el riesgo que corría el casco arrumbado allí en la carraca. El submarino llegó por fin a Cartagena y quedó instalado en la esplanada de la base de submarinos del Arsenal. Posteriormente, en 1965, siendo alcalde Federico Trello Figueroa, la Armada lo cedió a la ciudad y quedó expuesto en la esplanada de los héroes de Cavite y de Cuba. Ironías del destino, pues si el proyecto hubiera salido adelante, probablemente la plaza no tendría ese nombre. Pero ahí estuvo y se disfrutó como un gran símbolo de la ciudad. Como verán ustedes, señorías, generación tras generación, en esta ciudad se sigue trabajando, estudiando, investigando la figura de Peral y su invento. En 1987, la cartagenera Erna Peral Puy publicaba el libro Isap Peral, su obra y su tiempo. En 1993, el Ayuntamiento de Cartagena editaba la monografía del historiador Agustín Ramón Rodríguez González, Isap Peral, historia de una frustración de obligada lectura. En el año 2001, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Peral, Diego Quevedo Carmona, que nos acompaña en esta sala, publicó Tras la estela de Peral. Diego Quevedo es marino, gran conocedor del alma submarina y coleccionista de todo lo relacionado con el submarino y con Peral. Y además verán ustedes que es una pieza valiosa en el proyecto de recuperación del submarino. Voy terminando, señorías. En el año 2002, el submarino fue trasladado al muelle del Paseo Marítimo de Alfonso XII y hoy, tras una larga travesía y el buen hacer del Museo Naval arropado por muchas instituciones y numerosos colaboradores, podemos disfrutar del submarino Peral expuesto y bien contextualizado en un antiguo taller de fundición, una pieza arquitectónica de gran valor, la sala Isap Peral, inaugurada en 2013. Para llegar a este punto fue fundamental el trabajo realizado en 2011 por Diego Quevedo y Juan Ignacio Chacón, amparados por el Museo Naval, que pudieron entrar en el submarino y desvelar el deterioro creciente de la pieza. A partir de ese momento, la creación de una comisión técnica por parte del Museo y la Armada, las gestiones de Javier San Mateo y Isap Peral en Madrid para buscar financiación y la implicación de distintas instituciones hicieron posible el proyecto de traslado, restauración y recuperación del submarino. Entre las instituciones se encuentra la Armada, el Ayuntamiento de Cartagena, Navantia, Instituto de Patrimonio Cultural de España, Fundación Juanelo Turriano, Eurogruas Valeriano, Colegio Oficial de Ingenieros Navales de la Región de Murcia, también la colaboración de distintos centros de formación profesional de Cartagena, como el Politécnico y Salesianos, que también nos acompañan profesores. Además, también participó la Universidad Politécnica, con una gran labor, la Fundación Resol, Laucan, Savic, Fundación Integra, Centro Tecnológico Naval y del Mar, Traces, Restauración y Conservación, entre otros. El proyecto, además, recibió el merecido Premio Internacional de Restauración y Gestión del Patrimonio ARPA 2014, con un proyecto museológico y museográfico llevado a cabo por colaboradores, voluntarios y conservadores del Museo Naval, así como por los miembros de la Comisión Técnica, los que vaya desde aquí nuestro más profundo reconocimiento. Entre ellos, quiero destacar el propio arquitecto restaurador, por su entrega en el proyecto, José Manuel Chacón, el buen hacer del arqueólogo e historiador José Antonio Martínez López, el arquitecto Bernardo Revuelta, también Juan Ignacio Chacón, cuya investigación y localización de todos los planos del submarino no solo le permitió abordar la publicación del submarino operal día a día de su construcción, funcionamiento y pruebas, publicado en 2013, sino que también le ha permitido, recientemente, realizar una réplica del mismo, a escala 1.200, que vamos a poder contemplar casi en primicia en el patio de la Asamblea y, de mano de ella, pues, comprender la genialidad del invento. A ello debemos añadir la investigación realizada por Javier San Mateo Saperal, bisnieto del inventor, que ha profundizado en archivos y bibliotecas para desmarrañar las circunstancias que llevaron a afrutar el proyecto del submarino. Pero también se le debe sus numerosas gestiones desde Madrid para sacar adelante el proyecto de restauración, al igual que a Juan Carlos Sánchez Rocha Peral, por su elaboración de material multimedia sobre el submarino y su difusión en los medios de comunicación. En definitiva, Isaac Peral nació en Cartagena. Su legado está en esta ciudad por empeño de sus ciudadanos, que generaciones tras generaciones siempre velaron por Isaac Peral y su invento. Por tanto, propongo a esta Cámara seguir velando por este legado de nuestra ciudad y nuestra región, solicitando su declaración de bien de interés cultural para el submarino Peral, propiedad del Ministerio de Defensa. Por tanto, se insta al Gobierno regional para que solicite al Gobierno de la Nación realizar el procedimiento necesario ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para su declaración de bien de interés cultural como pieza excepcional del patrimonio histórico y cultural español. Esta declaración implica la tramitación del pertinente expediente administrativo, en la que sin duda colaborará el Museo Naval de Cartagena y el de Madrid, ahora dirigido por Fernando Zumalacarregui, a quien ya se le dio traslado esta iniciativa, siendo almirante del Arsenal de Cartagena. Con la declaración de Vic del submarino Peral, también buscamos, además de su protección, que ahora está protegido, el reconocimiento que merece del Estado por sus valores históricos identitarios. Como dijo José Chegaray sobre Peral, la historia la hará justicia, y nosotros somos y vamos a ser testigos. Muchas gracias, señora Ruiz Valderas. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señora presidenta, señorías, los pueblos recuerdan a sus célebres hombres y mujeres a través de sus obras. Isaac Peral, sin duda, fue un hombre insigne para Cartagena, para la región de Murcia y para España, que lo recuerdan como autor de uno de los inventos más reconocidos del mundo, el submarino. Desde el punto de vista local, el submarino Peral está arraigado en las fibras más sensibles de los cartageneros, porque está prendido también en los sentimientos más profundos de cariño a su ciudad, desde que esta nave se instalara en ella en 1930. Es un monumento emblemático para la ciudadanía de Cartagena y también de la región de Murcia, como lo es la Torre Eiffel para los parisinos, la Estatua de la Libertad para los neoyorquinos, la Puerta de Alcalá para los madrileños o la Sagrada Familia para los barceloneses. Un monumento que ha tenido distintas ubicaciones y que estuvo prácticamente abandonado en su antiguo emplazamiento junto a la Plaza Atero de Tecavite, cuyo mantenimiento se limitaba exclusivamente a aportar una nueva capa de pintura a su superficie, pero que nunca fue restaurado, como ha sido ahora, exterior e interiormente. Hoy, su nueva ubicación en el Museo Naval de Cartagena nos hace descubrir todo su esplendor protegido de las inclemencias del tiempo y de algunas actitudes sincívicas que, desgraciadamente, a veces padecen este tipo de obras cuando están expuestas a la intemperie. Como saben, en la recuperación del submarino se han detectado 21 capas de pintura aplicadas desde el año 1930 en que llegó a Cartagena. Efectivamente, como se ha dicho aquí, en esta recuperación han trabajado distintas instituciones, entre ellas el Centro Tecnológico de la Armada y la Universidad Politécnica de Cartagena, así como lo han hecho también voluntariamente los alumnos y los profesores del Instituto Politécnico y del Centro de Formación Profesional de Salesianos, que se han ocupado, fundamentalmente, de realizar las nuevas piezas gracias a los planos existentes. El submarino pedal es admirado por su simbolismo y por la historia de su creador, quien es un ejemplo de tenacidad y de apuesta por la investigación y la innovación. Bien, es verdad que en su tiempo no creyeron lo suficiente en las ideas de Peral, pero, finalmente, dichas ideas se impusieron a la vista de las prestaciones del sumergible. Señorías, estamos hablando de alguien que supo innovar y superar otras ideas relacionadas con la concepción de un buque que navegaba en inmersión, que configuró un diseño distinto porque, a diferencia de otros ingenieros, fue capaz de proyectar un sistema que propulsaba el desplazamiento de una nave mediante energía eléctrica. Y este empeño por la innovación es el que nos debe de servir de ejemplo a la sociedad actual y valorar la importancia que tiene apostar por la investigación y el desarrollo para poner a nuestro país y a nuestra región en una situación privilegiada desde el punto de vista científico y tecnológico en el ámbito europeo e internacional. Así salen los países y las comunidades autónomas de las dificultades. Porque la labor de Peral nos enseña el camino y nos indica cuáles son los valores sobre los que debe sustentarse una sociedad y que las instituciones deben proteger y amparar. Estamos hablando del trabajo, del esfuerzo, del talento, de la calidad de los productos, del apoyo a los emprendedores y de la transmisión del conocimiento. Y a día de hoy, señorías, cuando nuestro país y nuestra región están pasando tantas dificultades, estas deben ser las herramientas con las que construir nuestro propio futuro. Estos son los recursos que van a ayudarnos a salir de la crisis. Señoras y señores diputados, que esta oportunidad en la que hablamos de este ilustre inventor cartagenero sirva también para recordar cuál es la senda que debemos recorrer para que, en la mejora de nuestro país y de nuestra región, mejoren también las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Y lo digo en una legislatura tan agitada, iba a decir, pero, mejor decir, tan activa, tan dinámica y tan plena como esta, aunque el Partido Popular haya agitado la bandera falaz de que los parlamentarios no queremos trabajar. Y, además, lo hacen en una legislatura en la que el trabajo desplegado por los diputados supera de largo el desarrollado en legislaturas anteriores. Pero, bueno, el Partido Popular nos tiene acostumbrados a realizar maniobras de distracción, quizá para esconder su propia incapacidad para cumplir con algunos compromisos que han formalizado con alguna fuerza política de esta Cámara. Pero, volviendo al tema, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará naturalmente la moción porque creemos que hace justicia a la hora de este insignio inventor cartagenero y a su propia persona. De modo que, con la presumible aprobación de esta moción... Por favor, vaya terminando, señor Guillamón. Termino, señora presidenta. Se iniciarán los trámites para convertir el submarino penal en un bien de interés cultural y, de esta manera, se reconoce una parte del patrimonio cultural y la identidad de un municipio, de una región y de un país. Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Guillamón. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, señora presidenta, señorías, ciudadanos aquí presentes. Del submarino Peral, se puede decir lo que dijo aquella conocida canción popularizada por la cantante Ana Belén respecto a la Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo el submarino Peral. Aunque, a diferencia del monumento madrileño, el submarino de Isaac Peral ha ido cambiando de ubicación a lo largo del tiempo, pero sin perder esa capacidad que tienen ciertos símbolos de la historia urbana, de la historia de una ciudad, de convertirse en espacios donde convivan el pasado y el presente, por citar otro verso de la conocida canción. El submarino Peral ha sido testigo de cada uno de los cambios que ha vivido Cartagena desde finales de los años 20, inclusive se anuda en las vidas de muchos de los que nacimos en esta ciudad. Para mí siempre estará vinculado a la ubicación que lo acogió en los años 60, aquí ha comentado la diputada, al pie de la muralla del mar y en las cercanías del ayuntamiento de Cartagena y los heros de Gavite. Su presencia, en cuanto bien industrial, reforzaba el carácter modernista de este rincón de la ciudad. Allí nos hicimos fotografías de recuerdo de los niños de finales de los años 70. Mi siguiente recuerdo es una protesta contra la OTAN a mediados de los 80 y un recuerdo más tardío del profesor Francisco Jarauta encaramado en el submarino en un acto reivindicativo de la Plataforma de la Cultura. Y hoy me vuelvo a encontrar al submarino Peral en una moción que lo reivindica como bien de interés cultural, moción que apoyaré en nombre del Grupo Parlamentario Podemos. El patrimonio, y me parece que mucho más el patrimonio material, el patrimonio industrial, es un verdadero puente que conecta a los muertos con los vivos. Esa es la función precisamente de la memoria histórica. Esa reliquia de Peral, dicen los historiadores, que es la historia de una frustración. Pero es cierto que, según se mire, esa reliquia también habla de una historia que es la historia de una ciudad marítima, de arsenal y astilleros, de ingenieros, emprendedores y trabajadores industriales, de barcos, fragatas, carenas y submarinos. La protección del patrimonio industrial, y miren que hemos perdido mucho, merece la pena por esto, porque expresa la vida material de ayer y de hoy, de una ciudad y de sus gentes. A través de los objetos materiales se expresa la cultura industrial, la cultura del trabajo de una ciudad, y me parece que eso es lo importante, lo relevante. De tal forma que, aprobar esta moción, parece que vamos a aprobarla, debe ser un paso hacia una protección del patrimonio industrial. Y esta ciudad tiene mucho patrimonio industrial, en la Sierra Minera, en el Arsenal, las fábricas. Hemos perdido muchos edificios y artilugios, que hemos visto caer y convertirse en escombro y chatarra. El patrimonio industrial de Cartagena y de la región de Murcia, bien merece una política decidida, de conservación y puesta en valor. Por tanto, que lo que hoy hacemos aquí, por el submarino peral, sirva para otros bienes industriales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señor presidente, señora consejera, señorías, público asistente, defensores de la idea de Isaac Peral y su memoria. Me honra intervenir esta mañana en el pleno de esta Cámara para participar en esta iniciativa que tiene finalidad de aumentar la protección de uno de los principales exponentes del patrimonio histórico de nuestra nación, el submarino peral. Valgan, además, estas palabras no de exaltación de la obra, sino del hombre que la hizo posible. Además de las personas mencionadas por la señora Ruiz Valderas y por las exposiciones históricas de los demás diputados que han intervenido en esta tribuna, reconocer también a don Iván Negueruela, que ya encodase la declaración del submarino como bien de interés cultural, aunque sin éxito en su momento, y además defendiera la protección de las inclemencias meteorológicas, en principio pensado para que estuviera cubierto en las dependencias del Museo Nacional de Arqueología Marítimo y después, pues al final, se quedara en una sala específica dependiente del Museo Naval. Como todos sabemos, y aunque ya se ha hecho historia, recordamos, el sumergible fue proyectado por un inventor único, el teniente de navío, que navegó en 32 buques, de hecho, de sus 25 años de servicio, 16 los pasó embarcado, fue hombre de ciencia, realizó cartas hidrográficas y publicó trabajos sobre álgebra, geografía y huracanes. La invención del submarino la ideó en 1885, cuando la Marina Imperial Alemana amenazó con bloquear las islas españolas del Pacífico. Isaac Peral pensó que un submarino torpedero podría contrarrestar la superioridad naval en superficie de las grandes potencias. Y como hago expresiones a memoria histórica y demás, pues me las voy a saltar, voy a ser breve en mi exposición, puesto que ya se ha comentado de forma extensa por la señora Ruiz Valderas y algunos más de los compadecientes. Sí recordar que no hay manera de entender que los altos jefes de las armadas extranjeras, incluidas las del enemigo norteamericano, predicasen a los cuatro vientos la importancia del invento de Peral y su capacidad estratégica para haber cambiado el resultado de las guerras de Cuba y Filipinas. Y que nuestro Ministerio de Marina, en cambio, y nuestro Gobierno no solo no lo hubieran percibido, sino que se dedicasen a perseguir y calumniar a Peral hasta tratar de acabar con él y con su obra. Por eso, hoy queremos enorgullecernos de estar defendiendo esta moción y esta persona tan ilustre para la ciudad de Cartagena. Es triste decir que la vía del Gobierno de España de la época no le permitió vislumbrar el alcance del invento, condenando al submarino a su desgraciada suerte. Por ello, la Asamblea Regional pretende solicitar que el Gobierno de la Nación restituya el agravio que cometió hace más de un siglo, declarándolo bien de interés cultural. El Real Decreto 111.86, que desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, establece que corresponde al Ministerio de Cultura tramitar los expedientes para declarar de interés cultural los bienes integrantes del patrimonio histórico español adscrito a los servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado, que formen parte del patrimonio nacional. Este es el caso del submarino. Sin duda, el submarino cumple de modo taxativo con los requisitos para que se le otorgue la declaración de bien de interés cultural en la categoría de bien mueble, dado que cumple los criterios de valoración histórico, científicos, técnicos y culturales establecidos al efecto. Desde Ciudadanos vamos a prestar de modo decidido nuestro apoyo y colaboración para que el submarino, fabricado en 1888, vea reconocida su condición de pieza singular en el patrimonio histórico y cultural español. Es de justicia que se otorgue la máxima protección y tutela al submarino penal, el primer submarino del mundo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Y procede, por tanto, la votación de la moción. Bueno, entiendo que como cuenta con el apoyo de… ¿Quieres? Perdón, disculpe. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy consciente que lo apoyaría y que lo iban a apoyar sus señorías porque todos los que vivimos en Cartagena y nos hemos echado esas fotos, pero todos los que también están en la región, tenemos ese anhelo. Nuestro anhelo y el de todos los ciudadanos, que tras generación… Esto no se nos tiene que olvidar, el trabajo de muchísima gente a lo largo del tiempo. Tú vas a recordar algunos detalles que a mí se me habían escapado. Y yo solo espero que el submarino de Peral, además de estar en las páginas finales de los libros de nuestros escolares de la región de Murcia, en las páginas finales, consigamos que estén en los libros de los escolares de todo este país. Muchas gracias y de verdad que me gustaría dar un aplauso a los compañeros que han venido y han trabajado tanto con el submarino. Muy bien. Procedería a la votación que entiendo por las exposiciones precedentes que la moción queda aprobada por unanimidad. Pues, enhorabuena y me refiero a los señores que nos acompañan. Va a intervenir la señora consejera de Cultura. Buenos días a todos. Pues, como consejera de Cultura y como cartagenera, siento un gran orgullo hoy de que la Asamblea Regional haya apoyado un nuevo bien de interés cultural para algo que forma parte de nuestra historia. Efectivamente, nos sentimos siempre muy identificados todos los cartageneros con el submarino operal y yo creo que es importante que goce, gracias al apoyo de esta Cámara, de esa nueva protección. Así que muchísimas gracias y seguiremos impulsando este y cuanto sean necesarios, puesto que son señas de identidad de nuestra ciudad o de otros municipios de la región de Murcia que lo merecen y merecen nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pues, habiéndose agotado el orden del día para la mañana, se suspende la sesión.